Es tendencia, es actual, es de interés. Las problemáticas de su región son prioridad para el legislativo. Especiales Voces del Senado. Muy buenos días, hoy es domingo 6 de noviembre del año 2022. Estamos en Voces del Senado a través de las 53 estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Enrique, buenos días. Rodrigo, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos los oyentes, para los compañeros que nos acompañan hoy acá en la mesa. Y hoy vamos a hablar sobre el proyecto de Paz Total. Vamos a tener un especial hoy domingo sobre la paz. Este proyecto fue aprobado con informe de conciliación proveniente de la Cámara de Representantes que realizó algunas pequeñas modificaciones. El hecho ocurrió en la madrugada de este jueves pasado. Así es, Rodrigo. Pero contémosle un poquito a los oyentes qué es el proyecto de Paz Total. Este proyecto es un concepto creado por el gobierno del actual presidente, el doctor Gustavo Petro, con el cual se convierte la búsqueda de la paz en una política de Estado, que fue una de las promesas de campaña del presidente Petro. Incluye la negociación de paz con grupos armados ilegales. Y también busca poner a la comunidad en el centro de estas negociaciones por ser ellas quienes están en medio de la confrontación. La sociedad es la que más está sufriendo con el actuar de estos grupos ilegales. Hay que hacer una claridad también. Este no es un proyecto nuevo. Es la modificación de la Ley 418, que ahora se convierte en una política de Estado para lograr este sueño de paz, que es una de las prioridades del gobierno de Gustavo Petro. Sí, señor. Y pues vamos a empezar a escuchar diferentes voces de senadores del pueblo, de los ciudadanos, inclusive de personas que han estado en el conflicto. Vamos a hablar con ex policías, vamos a hablar con ex guerrilleros, pero todo esto vamos a empezarlo con la senadora Imelda Dazza del Pacto Histórico. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a este proyecto de paz total que está estudiando el Congreso de la República? Bueno, el proceso esta vez, como también en la negociación pasada, no es fácil. Es muy complejo, pero es posible lograr esa paz total. Los actores en esta ocasión no es solo uno, son múltiples y de muy variada condición. Hay organizaciones insurgentes de carácter político como el ELN y un reducto que queda del EPL, entiendo. Los demás son grupos armados al margen de la ley, la mayoría relacionados con el narcotráfico, vinculados a actividades ilícitas y suelen desarrollar una actividad armada, bélica, en defensa de los territorios donde habitan y donde desarrollan sus actividades. El control del territorio, el control de las vías, el control de los caminos para la salida de la coca es lo que los ocupa y ese es su carácter. Pero yo creo que tenemos hoy la ventaja y sobre todo tienen la voluntad firme de lograr esos acuerdos. ¿Cómo se puede lograr el apoyo de la sociedad civil y de todos los partidos políticos para poder implementar un proceso que, como usted lo describe, es de tanta dificultad? Yo creo que el pueblo colombiano quiere la paz. Yo creo que el pueblo colombiano quiere que esos grupos armados, violentos, se sometan a la justicia y casi todos ellos han manifestado expresamente su intención de someterse a la justicia, de negociar su regreso a la sociedad. Con el ELN es un poco difícil, con esta organización, pero yo creo que no tienen otro camino. Hay que hacer un trabajo con los medios para explicar el proceso. No es para contarlo todo, pero sí para informar que la gente se sienta partícipe del hecho. La discusión del proyecto de ley para apoyar la paz total ya le indicó a la ciudadanía que hay una decisión firme, que se buscan los recursos jurídicos y que esto va. Yo creo que es la sensación que hay en la ciudadanía. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado y en este especial del proyecto de paz total. Continuamos con diferentes puntos de vista sobre el proyecto de ley y vamos a escuchar a la senadora Marta Peralta. Nuestra compañera Diana Morales le realizó la siguiente nota. Es necesaria, es justa. Nosotros que hemos venido de los territorios distantes o que nuestra gente ha tenido que esconderse de las balas, correr aquí y allá y que seguimos viviendo el flagelo de la amenaza y de la persecución a los líderes sociales, ambientales e indígenas en el país. Para nosotros es una necesidad primordial, debemos transitar hacia allá. Hoy necesitamos que nuestro país, pero sobre todo nuestros territorios, que no son los autores de esta guerra, que no escogieron vivir en guerra, puedan por fin respirar aires de paz. Senadora, a partir de su experiencia y desde su partido, ¿cómo van a contribuir a esta paz total? Bueno, nosotros primero necesitamos que todas las partes inicien por un diálogo, por un diálogo sensato, sincero y que por lo menos tengamos garantías de cumplimiento desde el mismo gobierno, porque esto tiene que ser un tema de palabras y de acciones. Tiene que ir de la mano, tanto por parte del gobierno como también por parte de todos estos grupos que han escogido las armas para conquistar sus ideas, que los preferimos aquí en el Congreso de la República, debatiendo sobre ideas, no poniendo sus ideas a través de las armas. Por ser tan importante este proyecto de paz total, Voces del Senado ha consultado a la ciudadanía para conocer sus impresiones con respecto a esta importante iniciativa. Buenos días, nos encontramos el día de hoy con... Juan Roberto Cruz. Juan Roberto, cuéntenos, ¿qué opina usted con respecto al tema de paz total? Bueno, pues se habla de paz en Colombia, pero la verdad es que no se debe la paz realmente. Falta mucho para cumplir con ese compromiso y, por supuesto, con esas propuestas de que exista una verdadera paz en el país. No la hay. Daniel Gómez. Daniel, cuéntanos, ¿qué opinas con respecto a la ley? Siento que es un paso muy importante que tiene que dar el país, puesto que siempre, o sea, la historia del país siempre ha estado marcada por la violencia. En general me parece que es un gran esfuerzo del gobierno, es algo muy importante y, pues, claro que toca también mirar cómo eso no se convierte, pues, en un como caldo de impunidad también. Nos encontramos con... Catalina León. Catalina, cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre el tema de paz total? Bueno, pues, creo que es un tema un poco álgido y complicado, más en un país, digamos, tan marcado por la violencia como lo ha sido Colombia la última, pues, los últimos 50 años. Creo que no se puede hablar en este país y en ningún lado de una paz total, porque es una utopía, pero, pues, sí se puede hablar de un camino hacia y de un trabajo hacia que sería esa paz. Pues, creo que, refiriéndome más, digamos, concretamente a lo que sería el acuerdo de paz y lo que se ha llevado a cabo hasta el momento, pues, siento que ha tenido muchos baches y muchos problemas en el camino desde sus jurisdicciones y desde la implementación de estos, porque, pues, se ha visto truncado por las dificultades que la misma sociedad le ha puesto a dicho proceso. Pero, pues, igualmente creo que es una apuesta muy válida y que ha ayudado a fortalecernos lazos y nuevas formas de entender el país y de, pues, construir al final de cuentas lo que es país. Mariana Loaiza. Mariana, cuéntanos, ¿tú qué opinas con respecto al tema de paz total? Bueno, yo opino que eso es como un gran avance para el país, hablar de paz total, porque digamos que en los últimos años lo que se ha visto ha sido una segmentación de la paz dirigida a ciertos sectores o a ciertos grupos armados, pero el hecho de hablar de paz total yo siento que es un avance muy grande. Obviamente uno tiene que tener en cuenta que en cuatro años es muy difícil que un gobierno llegue a la paz y en un país con tantos conflictos y con tantos grupos al margen de la ley, pero me parece una apuesta muy ambiciosa y lo veo con mucho optimismo. Continuamos en Voces del Senado en este especial acerca del proyecto de paz total que fue aprobado en conciliación esta semana. El senador David Luna, de Cambio Radical, sostiene que el país sí necesita pacificarse, que es necesario que todos apuntemos hacia la paz y respalda con objeciones este proyecto. El partido Cambio Radical acompaña el proyecto de prórroga de la ley de orden público que algunos han llamado de paz total que presentó el presidente Petro. Lo votamos tanto en comisión como en plenaria. Creemos que hay unas herramientas importantes para avanzar en las negociaciones con el ELN y también creemos que hay herramientas importantes para que las regiones más afectadas en estos momentos por la violencia puedan tener un respiro de forma tal que muchos de esos grupos, al margen de la ley, puedan desarticularse. Dicho eso, tuvimos un gran desazón con el gobierno nacional cuando trató de meter literalmente dos micos en el proyecto que afortunadamente hundimos. El primero, el que pretendió otorgarle facultades extraordinarias al presidente Petro para dictar un indulto a los miembros de la primera línea que están siendo procesados por tortura, por cohecho, por muchos otros gravísimos delitos. Y el segundo, que el presidente Petro no puede tramitar por decreto, sino por ley, la ley de sometimiento. Yo creo que con eso el proyecto avanza y seguramente será una realidad. Senador, el tema de Iván Márquez, que ha estado en boca de muchas personas. Él había firmado el primer proceso de paz y quiere meterse en este segundo. ¿Qué opina de eso? Iván Márquez y la nueva Marquetalia le incumplieron a Colombia, le incumplieron al proceso de paz. Ellos no fueron serios con el país que creyó en la posibilidad de negociar, motivo por el cual no les queda ninguna otra posibilidad que someterse a la justicia ordinaria. Entre otras, porque eso está elevado a la Carta Política o Constitución Política. Una ley como la que acabamos de tramitar no puede derogar esos artículos. Así que al momento de hoy le mienten quienes le dicen al país que Iván Márquez va a tener una segunda oportunidad. No la merece y no la puede tener desde el punto de vista jurídico. ¿Y el mensaje para los colombianos con respecto a este proceso de paz total? Acompañamos lo que creemos es importante para la reconciliación. Y el proceso de paz con el ELN y con algunos otros es necesario para de una vez por todas acabar con la violencia. Quienes quieran cambiar las balas por los votos siempre van a tener en nuestro partido la puerta abierta. Pero quienes quieren insistir en utilizar las balas para acabar con los bosques o para insistir en la minería ilegal, no les queda otra alternativa que someterse a la justicia. Bueno, y otra de las voces que nos estuvo acompañando en este especial, Rodrigo, fue el general Luis Mendieta, el ex secuestrado por parte de las FARC, que pues quisimos también escuchar su postura sobre el proyecto de paz total. Y esto fue lo que nos dijo. Pensaría que se estaba repitiendo lo mismo de cuando el presidente Pastrana se reunió con la cúpula de la FARC antes de llegar a la presidencia en el año de 1998. Y se hablaba de una paz, pero infortunadamente en su momento el presidente Pastrana le llevó a los grupos armados terroristas y se inició ese proceso de paz que duró tres años con la zona de despejo. Sin embargo, las FARC en ese tiempo y los grupos armados no cumplieron y lo que hicieron fue toda una gran escalada terrorista. Ahora, con el actual proyecto, pues seguramente los grupos armados organizados se están fortaleciendo en este momento porque no se está actuando con ellos y no sé hacia el futuro cómo ir a hacer esa escalada que ellos pretendan ejercer. Sobre todo, mayor presión en algunos diálogos que se puedan hacer. ¿Qué mensaje le envía usted al gobierno del presidente Petro sobre el proyecto de paz total? Que haya una representación en esas mesas de conversación de víctimas que ocasionaron los grupos armados organizados para que no vayan a quedar escudidas como quedó en el proceso de paz del presidente Santos con la paz. Y aquí, hacia el futuro, que allí haya una representación para que se estén reivindicando esos derechos de esas víctimas y para que esas víctimas también puedan tener una representación seguramente en esa institucionalidad que se quede hacia el futuro. Bien sea una representación que les den a ellos en el Congreso o no sé qué estarán creyendo en esa negociación de paz, pero que allí haya una participación de víctimas o una representación de esas víctimas y si otros grupos se someten, pues que allí también haya representación para que se defiendan los derechos de esas víctimas directas e indirectas que han ocasionado estos grupos armados organizados. El proyecto de paz total tiene implicaciones que van más allá de la sociedad civil. También se relacionan con los grupos guerrilleros que van a abandonar las armas y que serán objeto de una política de justicia especial por parte del Estado. Conversamos con Alexandra Rochi, una ex guerrillera, quien nos da su concepto acerca de esta iniciativa. Que es una necesidad, que es una necesidad en medio de que el acuerdo de paz firmado con las FARC, que era como el acuerdo más importante de los últimos años, fracasó en su implementación debido a los incumplimientos que hubo por parte del gobierno saliente y que esos incumplimientos se encaminaron a que varios compañeros y compañeras que fueron firmantes y que le apostaron a la paz regresaran otra vez a las armas. También hay temas complejos como el entrampamiento, que ya lo conoce todo el mundo, que lo habló la comisión, que incluso el presidente Gustavo Petro lo demostró en la comisión primera en el 2020. Y todas esas cosas hicieron de que la paz, esa paz no fuera estable, no fuera completa, porque no hay paz como respuesta a esa paz. Hay que decir que hay más de 330 firmantes asesinados. En ese cambio, en ese volver a la vida civil, podemos ver en Alexandra ese espejo, que es poder hacer una vida, poder tener una profesión. ¿Cuál es el mensaje que le da Alexandra a esas personas que de pronto quieren reinsertarse o volver a una vida civil, digámoslo de alguna manera? Bueno, en medio de todo y de la paz total, yo hablo desde mi experiencia y es que en algún momento el boom y el idilio de la paz no fue solamente para la gente que estaba aquí afuera, en las ciudades y que fue de una u otra manera víctima del conflicto. Ese boom y ese idilio también lo vivimos los firmantes porque pensamos que la paz iba a ser diferente. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, fue un compromiso. Yo recuerdo que quien fue el comandante de las FARC, Marulanda, decía que la palabra empeñada se cumple. Y aquí estamos, pero yo hablo desde los privilegios que he tenido también. O sea, como desvincularme de un partido para decir voy a hacer mi vida, para decir voy a estudiar, para decir voy a posesionar un hombre como fotógrafa, hacer mi carrera. Pero el mensaje claramente es que está demostrado que 50 años de plomo no nos llevaron a nada. O sea, que está demostrado que a punta de plomo no vamos a solucionar nada. De ahí a que son bienvenidas, bienvenidas todas las mesas de diálogos con el gobierno para una posible reincorporación a la vida civil. Están escuchando Voces del Senado Y continuamos en Voces del Senado. Vamos a la sección de los trinos. Me acompaña nuestra compañera Diana Morales. Diana, muy buenos días. Vamos a leer los trinos de las personas que opinaron sobre el tema de paz total que publicamos en nuestra cuenta de Twitter Senado Gov.com. Gracias, Enrique. Andrés Zap dice Si se llegara a dar la paz total, no será el último paso para la reconciliación. Será el inicio de una nueva etapa de asimilación nacional y progreso social, económico y cultural, sobre todo en las partes más olvidadas de nuestro país. También dice Master Ed Plus dice Debe enfocarse en desarrollar acciones para la no repetición que trasciendan todos los aspectos de la vida nacional. No hay medidas únicas y a corto plazo que afiancen esta garantía. Debe ser un compromiso de Estado y de larga data. Eso dicen nuestros tuiteros. Y les reiteramos la invitación para que sigan opinando en nuestro Twitter Senado Gov.com. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado Gov.com, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y en nuestra sección de Perfiles, las periodistas Elfi Galeano y Diana Morales entrevistan al senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de Ley de Paz Total. Encontramos con Ariel Ávila, senador del partido Alianza Verde. Por primera vez en el Congreso, senador. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo le ha parecido? Nosotros somos el bloque progresista, pacto histórico, partido comunes, indígenas y Alianza Verde Centro Esperanza. Siempre tuvimos cinco senadores y ahora somos 40 sumando todas estas colectividades. El caso mío, la tercera votación más alta dentro de la Alianza Verde. Una experiencia magnífica, pero además es la primera vez que tenemos gobierno, presidencia en la izquierda. Entonces, como lo han visto, ponente de la Ley de Paz Total o 418, ponente de la Reforma Política, ponente de la Reforma Electoral y bien, nos ha ido bastante bien. En redes, muy polémico, muchas personas en contra y a favor. ¿Cómo vio este tema? No, la vida mía desde que fui periodista y opinador, pues siempre ha sido llena de polémicas en estos temas. Y pues ahorita más. Son tomando todas las redes, más de un millón de seguidores y hay debates y, digamos, esto no va a calmar hasta el 23 de diciembre. Ya después habrá una pausa y volveremos, pero no la polémica y el debate, así son las democracias. ¿Cómo podemos describir a Ariel Ávila en la parte humana? No, soy una persona común y corriente. Tengo una familia, tengo dos hijos, tengo una compañera, un hermano. Lo que pasa es que por seguridad, mi vida familiar, pues no la muestro mucho, ni fotos de mis hijos, ni nada. Pero una persona común y corriente, como cualquiera, mírame hoy cómo estoy vestido, no tengo ni siquiera camisa, ni corbata, ni nada, normal. Lo vemos muy relajado. ¿Cree Ariel Ávila en algo? ¿En qué cree? No, sí, yo, digamos, soy una persona de izquierda, de progresista, pero soy católico, digamos. Yo soy muy católico desde un atentado que me hicieron hace unos años, que me salvé de milagro. Entonces, soy católico, voy cada ocho días, hago deporte en Monserrate y además rezo. Tengo una familia, soy astemio, no bebo licor, bebo muy poco, nunca tres o cuatro veces en mi vida he estado borracho nomás. No fumo, no trasnocho y hago dos horas diarias de ejercicio, más o menos. Por eso me mantengo así delgado. Bueno, pero nosotros queremos saber, ¿qué otras cosas apasionan a Ariel Ávila? Mira, la vida mía, yo fui docente por 12 años, pero renuncié por lanzarme. Pero la docencia es algo que me apasiona y espero volver pronto. Fui periodista, trabajé en medios de comunicación, que es como mi mayor pasión en la investigación social. Tuve que renunciar, escribí en el país de España, en Semana, en Espectador. Trabajé en varios medios de comunicación, pero digamos, el periodismo investigativo de datos es como lo que más me fascina. Y lo tercero, claro, digamos, antes de estar acá, yo era experto en temas de seguridad, consultor nacional e internacional. Esas son como mis pasiones, pero pues sí, ahora todo se resume en política, pero pues no, en esos temas sigo. Amenazado, bullying, muchas contradicciones, muchos ataques con los anteriores gobiernos. ¿Cómo manejaría él toda esta información, todo este cúmulo de cosas que le indilgan por ser de izquierda? No, mira, yo creo que los ataques personales y eso, pues eso no es pararle bolas, el cuero es muy grande. El tema de las amenazas sí es lo duro. Mi primer atentado fue en 2009, el segundo fue en 2011 y el tercero fue en 2015. Entonces eso sí, digamos, toda mi vida rodeado de escoltas, tema de mi familia, ese es como el mayor miedo, ¿sí? De resto, lo de los ataques y eso es, digamos, no me tranocha ni nada. El tema de la seguridad sí es un poco delicado. ¿Cómo Ariel Ávila maneja este tema? Pues por su familia, es muy discreto. ¿Cómo ha mantenido toda esta armonía? Es muy difícil, digamos, porque es no salir, no ir a sitios concurridos. Entonces es como una pandemia de 10 años. Mucha gente la vio por un año, no la ha vivido como por 10, 12 años. Entonces es difícil tener que ocultar, no poder, que uno quiere mostrar una foto con los hijos, pero no puede, pero se aprende, digamos. Pero también hay que decirlo, yo he tenido todas las garantías de seguridad, desde 2009 el Estado me ha protegido. Es decir, tampoco me tengo que, ¿por qué quejarme? Digamos, cuando he tenido que salir del país, me han sacado del país. Entonces, digamos, yo estoy protegido, tengo una gran cantidad de escoltas, pero pues sí, es difícil. ¿Qué lo pone triste? Digamos hechos, pero en general el debate o las críticas, eso no me pone triste, eso me pone animado. Pero no hechos de la vida, que siempre pasan, las alegrías y las tristezas son normales en la vida, entonces no hay problema. ¿Es un hecho alegre, un hecho que usted lo haya vivido con el alma y que diga, sí, esto merece estar vivo? Yo me gané un premio en la Universidad Nacional, que está allí, que solo lo entregan una vez en vida, y que es producto de una investigación, de un libro, que tardé seis años haciéndolo, procesé 14 millones de datos. Yo creo que de las alegrías recientes más grandes, además de haber ganado el Senado, está ese premio que me gané en la Universidad Nacional, porque solo lo entregan una vez y es muy poca la gente que se lo ha ganado. ¿Un sueño por cumplir? Pues la presidencia de la República, vamos a ver si lo logramos o no, pues uno tiene derecho a soñar en grande. ¿De llegar a ser presidente de la República, puede decirle desde ya a los jóvenes que sí pueden cumplir sus sueños? Yo nací en un pueblo en el páramo del Sumapaz, los narcotraficantes y paramilitares le quitaron todo a mi familia. Llegué a vivir a Bogotá en el año 98, en un barrio que era un basurero, que es un relleno sanitario, el Clas Roma en Kennedy. Yo recuerdo que la gente le metía manguera a la tierra para sacar gas, y hoy estoy acá. ¿Qué consejo le da a todos esos jóvenes que quieren seguir sus pasos? No, pues digamos, en eso hubo mucha suerte, pasé a la Universidad Nacional, y allí estudié ciencia política. Es decir, eso hay que tener disciplina y suerte, y la disciplina es fundamental. Entonces hay que tener disciplina en la vida. Eso es lo que yo le digo a los jóvenes, tenga disciplina para cumplir sus sueños, porque eso no llegan solos. Ya para terminar, porque la presidencia me dejó así como, Ariel Ávila hoy es presidente de la República de Colombia, sin tener en cuenta que está un gobierno de izquierda, que está el presidente de Gustavo Petro, es Ariel Ávila. ¿Cuál es el primer acto administrativo que usted haría en favor de la sociedad? No, mire, yo creo que nosotros, no le voy a decir uno, sino que le voy a decir tres posibilidades de cosas que hay que hacer una vez uno llegue. Lo primero que haría era presentar una gran reforma a la organización electoral en Colombia. Si nosotros no reformamos la institucionalidad electoral, los sistemas de corrupción van a seguir siendo igual. Entonces lo primero que haría es eso. Lo segundo es reformar la Ley 30 para que exista educación universitaria gratuita. Si no fuera por la Universidad Nacional, yo no estaría acá. Y yo creo que la oportunidad que yo tuve la tiene que tener cualquier joven que quiera estudiar. Entonces lo de educación superior sería lo otro que yo haría casi que de inmediato. Y lo tercero que yo haría, que es para mí otra de las grandes banderas que nosotros tenemos, es en muchos municipios afectados por el conflicto, una gran estrategia para vías terciarias, que son las vías que van de las veredas a las cabeceras municipales. Esas son como las tres cosas que yo haría. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y así llegamos al final de este especial de Paz Total para hoy, Domingo Rodrigo, agradeciéndole a todos los oyentes que nos escucharon a través de las 53 emisoras de la Radio Nacional de Colombia. Bajo la dirección de Maritza La Rota, hemos participado en esta emisión, Elfi Galeano, Diana Morales, Natual, Enrique Castañeda, con la producción y coordinación de Alexander Ariza, y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Hasta el próximo sábado, a partir de las 7 y 30 de la mañana. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín.